hola mi nombre es Pablo Méndez bienvenido a mi canal mis perfumes bienvenidos a su canal bueno pues estoy muy emocionado porque en este vídeo estoy haciendo una compilación de perfumes que compré a ciegas y que no han sido un fracaso sino todo lo contrario han sido un éxito así es que eso me entusiasma y me hace sentir muy feliz bueno en este vídeo voy a ir mencionando los perfumes y tal vez mencione algunas características de ellos pero no quiero detenerme tanto algunos de los de los perfumes que voy a presentar ya los tengo reseñados otros no pero quiero que tomen en cuenta que solamente voy a decir por qué han sido un éxito este qué es lo que me ha gustado de sus perfumes o algunas características que me parezcan relevantes son las que voy a mencionar y también tiene que ver la cantidad de perfumes que traigo así es que pues bueno no se vayan y chequense esto primer perfume que compré a ciegas y esto fue porque si había en dónde probarlo pero yo no lo sabía entonces este prácticamente lo compré en eeuu hacia ciegas y me encantó incluso ha sido ganador de varios versus ahí pueden ver los vídeos de los versus y van a ver por qué bueno pues el primero que les traigo es el Abercrombie el first instant blue este es un muy buen perfume la verdad es un perfume azul maderoso dulcecito es un perfume súper súper rico es que es una cosa deliciosa sale como con una forma cítrica después se va transformando es una cosa riquísima yo cuando sabía que podía probarlo aquí en sephora y lo compré allá en eeuu y cuando lo destapé y lo probé dije órale que viene este este perfume no lo reseñó carlos rubio tal cual carlos rubio me gustan mucho sus vídeos la verdad me gusta mucho su dinámica y la forma en la que presenta sus reseñas de sus perfumes y él influyó para que yo comprara un Abercrombie porque habla mucho del pierce ese no lo encontrado pero cuando vi este me llamó la atención y dije ok vamos a llevarlo y lo llevé y la verdad que es una grata grata sorpresa esta compra ciegas me resultó súper buena muy buena duración muy buena proyección y un aroma muy rico y muy agradable para la mayoría de las personas o sea esto es muy bueno incluso también lo mencioné en el vídeo de este mejores regalos esto está súper bien juvenil pero tampoco no quiere decir que no lo pueda llevar una persona grande es un perfume que me parece muy bien estructurado muy redondo con una buena evolución con una buena dinámica de notas y la verdad es que me gustó mucho yo no me esperaba que Abercrombie a ver no quiero como subestimar la marca ni mucho menos porque no es el propósito pero no esperé que Abercrombie hiciera algo también entonces si me gustó estoy de acuerdo que se parece al Dylan Blue estoy de acuerdo que tiene algunos toques de heleros de Versace a varios perfumes azules o sea me queda claro porque lo han comparado con varios y si como que si recopilaron varios de varios perfumes azules y lo metieron aquí sí pero funciona funciona muy bien huele muy rico proyecta muy bien dura muy bien en ropa dura muy bien en piel es un perfume muy bueno siguiente perfume que compré a ciegas esto los voy a sacar en serie que me parece que son de los primeros que quiero hablar que compré a ciegas y también fueron riquísimos esto sí la verdad es de que no había dónde probarlos en Chihuahua esto sí los busqué en las tiendas a las que tengo acceso y no habían dónde probarlos así es que comencé a comprarlos este online y la verdad es que me sorprendieron muchísimo de este sí tengo tengo ya vídeos nada más me falta uno de ellos pero ya también ahorita van a ver este de cuál se trata este es el el primero del que quiero hablar y es el l'homme ideal el eau de toilette el que inició la línea este es un perfume de ya de la versión reciente y lo podemos ver porque ya no tiene este las otras versiones traían aquí unas tiritas negras que se veían súper lindas la etiqueta era distinta y en algunos el tapón también cambiaba pues bueno este es el l'homme ideal el eau de toilette es un perfume súper rico o sea es un perfume que la verdad también proyecta muy bien tiene una salida cítrica tiene toda esta columna vertebral de la almendra es lo que distingue a los l'homme ideal y la calidad de la de las notas la calidad sí pues que se encuentra en cada una de las notas que estructuran el perfume es riquísimo 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 este perfume cuando yo lo probé la verdad es que me quedé impactado o sea dije qué onda con este perfume yo la casa de querlen la verdad es que no sé la tenía así como súper lejos de mi radar pero ya cuando la probé me encantó o sea me encantó la verdad esto me gusta mucho también la figurilla que se muestra aquí en la botella me parece muy linda me encantó me gustó muchísimo así es que esto hizo que me decidiera por comprar l'homme ideal le intense que también ya de este ya hay vídeo este es otro perfume buenísimo buenísimo pero tiene ahí unas notitas unas notitas como de chile que pican un poquito y está súper bueno tiene un tratamiento del cuero riquísimo estos dos perfumes tienen un tratamiento del cuero súper delicioso a mí la nota de cuero o el acorde de cuero me gusta sentirlo como si entraras a una talabartería una talabartería no o sea ese aroma cuero o cuando te metes a un carro nuevo que tiene asientos de piel también o sea es ese aroma es el que me gusta sentir en estos perfumes no lo siento así es similar pero es como si fuera un cuero lujoso elegante muy bien trabajado como si trajeras una chamarra de piel fina más o menos por ahí no como una chamarra de piel de cordero así muy suavecita muy bien trabajada nuevecita o sea como que por ahí van este tratamiento de cuero y la verdad es que es riquísimo bueno el siguiente que compré de la misma casa que este todavía no lo tengo en el canal es lo ideal pero el o de perfume a ver si no se alcanza a enfocar muy bien ahí está muy bien este este la verdad es de que es un perfume también delicioso aquí cambia un poquito el color del líquido pero pero pues bueno obviamente pues es una forma nada más de distinguirla porque como todas las botellas vienen exactamente igual pues cambia un poco eso este este perfume lo más característico es que tiene cereza también obviamente lleva la nota de cuero y esta es una cosa mega súper extra deliciosa yo a mí no me gustan mucho los perfumes que sean tan dulces sinceramente no me gustan me gusta que tengan ciertos toques dulzones pero tampoco que no sean tan exagerados porque sinceramente me me cansan me cansa su aroma entonces llega un momento en el que me fastidian yo prefiero aromas que vayan un poquito más a las maderas al cuero a unos a unos unas notas o a unos acordes un poquito más profundos con más dimensión y que se queden tanto en lo dulce a mí me fatiga muchísimo y la verdad es que no me encantan entonces esos son mis gustos aromáticos y estos perfumes del home ideal a pesar de que tienen almendra a pesar de que se sienten como un licor tanto de cereza como de almendra este porque el el o de perfume yo lo veo más como por ahí como una como un licor de cereza con un poquito de cuero que se deja sentir desde la salida hay algunos que opinan que la salida no les encanta a mí me gusta desde la salida y toda su evolución es buenísima 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 a mí me gustaron mucho esos perfumes de esta casa y la verdad es de que ahorita ya tengo pedido el habit ruche ruche privé todavía no me llega porque ha sido complicado probarlo esa es otra compra ciegas y me dejé llevar también una por la casa dos por el tipo de notas que estructuran el perfume y dicen que es buenísimo el acorde de cuero que tiene a mí me gustan los acordes de cueros que si sean un poquito más más toscos ahorita vamos a pasar a otros perfumes también que lo traen y la verdad es que están buenísimos entonces yo espero que ese perfume me guste mucho muy bien siguiente perfume que compré a ciegas fue mi primera compra de perfumes este árabes y la verdad es que al principio no me gustó o sea no me gustó y dije esto huele a limpiador esto no me gusta y ya después conforme lo fui usando a también me pasó que me estaba fatiga del fatigo y pues no o sea la verdad es que no lo disfrutaba no lo sentía conmigo y pues bueno yo ya lo he dicho en otros vídeos a mí lo que me gusta es ponerme un perfume y sentirlo o sea sentirlo que lo traigo sentirlo en la ropa o sea sentirlo todo el tiempo no y este perfume la verdad es que no me lo causaba lo dejaba de oler rápidamente pero pues obviamente me causó un poco de intriga cuando mi esposa me dice es que hueles mucho es que ya dejaste a la casa oliendo es que tu ropa huele un montón a perfume mi papá también me lo dijo una vez me lo llevé y le dije déjame ponerte para ver si si este si en otra persona lo puedo oler lo olí obviamente muy poquito después otra vez me dio fatiga olfativa y ya no lo olí mi papá me habló al día siguiente me dijo dejaste aquí una una ropa y huele la sala a tu perfume entonces si es un perfume muy potente y que poco a poco he ido como destapando un poco mi mi olfato y he podido percibirlo más entre más lo uso más lo he podido percibir y mi técnica ha sido atomizarme menos en lugares un poco más lejanos para irlo respirando poco a poco e irlo sintiendo entonces eso me ha funcionado porque ahora ya lo disfruto más y estoy hablando del club de nuit intense este este lo compré a ciegas porque no había dónde probarlo y cuando me llegó la salida me sorprendió cuando me llegó dije y esto qué es no pero fíjense que cuando cuando apenas lo compré aquí tengo algo muy curioso que me pasó no sé si alguien más si alguien más le ha pasado por favor déjenlo en la caja de los comentarios para para irlo esté viendo ahí con las demás personas no pero yo cuando compré este el club de nuit me pasó que al principio sentía una salida muy brusca muy tosca muy muy al limpiador la verdad muy al limpiador y conforme ha ido pasando el tiempo ahorita ya debo de tener como unos cinco meses con él seis meses y conforme ha ido pasando el tiempo la salida ha mejorado o sea de verdad ha mejorado la siento un poquito más controlada no tan astringente no tan no tan de limpiador o sea sinceramente la siento muy muy bien yo creo que bueno este lo voy a poner acá en un en este cercante que tengo aquí porque la verdad es de que es que me gusta me gusta me gusta este perfume la verdad bueno este fue el primer club de nuit teniendo este me decidí y compré el otro club de nuit el milestone o millstone que también se puede pronunciar de esa manera millstone o milestone yo le diría milestone pero bueno este este perfume también cuando me llegó me super encantó es una cosa deliciosa 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 obviamente los dos son son clones de algunos de los perfumes de creed y la verdad es de que a mí me encantaron me encantaron muchísimo estos dos perfumes me parecen muy muy buenos yo sé que son clones de la casa de creed pero pues bueno la verdad es de que a mí me han resultado muy bien este casi no me aguanta ese sí lo tengo que decir este perfume a mí casi no me aguanta este perfume sinceramente tiene una duración tal vez de unas seis horas tal vez pero si lo tengo que estar ratomizando y este sí o sea la verdad incluso mi esposa y otras personas o sea no no lo sienten ese sí se me va rápido ya ha pasado bastante tiempo y pues no es una cuestión de maceración o algo como y este este sí es una la verdad es que yo me compré un batch muy reciente y ha de ser 2022 tal vez y mucho o incluso principios del 2023 que me aguanta muy bien o sea esto me está aguantando no no voy a exagerar ok no voy a exagerar pero voy a poner un promedio de 8 a 10 horas me las aguanta muy bien este perfume atomizando me unas 67 veces no eso es lo que me está aguantando obviamente al principio si se vuelve un poco tosco porque lo traigo así muy muy presente pero ya conforme va pasando el tiempo se baja y lo puedes disfrutar un poco más entonces esto es la verdad es de que al principio no me gustó la salida después ya me empezó a gustar lo pude disfrutar más lo pude oler más y me quedó muy bien y este desde el principio lo pude oler muy bien a mi esposa le encanta ya se lo pone porque este es muy unisex y le gusta muchísimo este perfume a ella pero a los dos nos aguanta poco este se lo pone ella y la verdad es que le aguanta un buen o sea le aguanta le aguanta mucho tiempo a mi esposa este perfume a mí casi no yo creo que tiene que ver también con lo de este el potencial de hidrógeno el ph yo creo que por ahí va la cosa pero a mí no me aguanta tanto muy bien siguiente perfume ok me voy a pasar a si a este este lo voy a poner así porque me gusta ok rare carbon este es un dupe de este de hombre leather y la verdad es de que huele huele súper bien en serio huele súper bien este también ya lo tengo reseñado en el canal por si quieren ir a verlo este les va a gustar a ver este este perfume es una cosa riquísima este también lo compré a ciegas cuando me llegó lo que me sucedió con este perfume cuando me llegó es de que no no me pregunten por qué porque eso sí no lo sé pero a mí cuando me llegó me olía a algo afrutado tipo manzanas verdes súper jugosas y yo dije y esto que se supone que debería de oler a cuero y yo el cuero no lo encontraba por ningún lado y me decepcioné mucho dije no manches esto no esto no es no es de cuero no y pensé que me estaban viendo la cara después tuve la oportunidad de en la tienda de sepora tuve la oportunidad de olerlo o sea de oler el hombre leather y la verdad es de que me dejó impresionado porque huele exactamente igual entonces dije a ver vamos a intentar relajarnos vamos a olerlo vamos a olerlo así despacito poquito alejado lo voy acercando a la nariz así ahorita lo estoy oliendo y y conforme fue pasando el tiempo y lo fui usando descubrí que sí o sea hay un acorde de cuero muy presente pero no sé por qué al principio yo lo asociaba con frutas y con manzana verde no sé no sé por qué pero ya después de estarlo probando en diferentes ocasiones dije qué belleza de perfume esto para mí representa un acercamiento a algunos de los perfumes de tom ford que son tan caros hombre leather no es tan caro ese sí lo voy a comprar porque me gusta mucho ese perfume y quiero tener el original pero la verdad es de que esto se los prometo en serio huele exactamente igual yo me lo llevé a la tienda y me lo puse en una mano me lo puse en la otra me atomice varias veces no como unas tres o cuatro veces aquí en la mano y en el antebrazo aquí y lo también acá acá me puse no sé no me acuerdo no pero acá me puse el hombre leather y acá me puse el red carbón ya los traje hace un buen rato el rendimiento es exactamente igual el aroma es exactamente lo mismo o sea dije es que esto está súper padre porque es el mismo perfume a un menor costo y lo que a mí me permite una fue acercarme al perfume o sea probarlo saber de qué se trata y eso y eso también ocasionó que me sintiera más cómodo de comprar el perfume original entonces la verdad es que estoy muy contento con eso bueno pues entonces ya ya con eso este me quedo no con el red carbón la verdad es que sí sí huele súper rico se los recomiendo mucho de verdad se los recomiendo mucho dura muy bien está muy bien el perfume ok bueno ahora me voy a ir con el siguiente que compré después de haber comprado ese dije bueno pues esto esto promete va muy bien y este perfume este si no he tenido la oportunidad de oler el original me he dejado guiar un poco más por las reseñas que hay en internet y también o sea de igual manera fue fue lo mismo que el otro fue fue mi acercamiento a este perfume porque la casa de tom ford me gustó mucho me gustó mucho sus perfumes la verdad he tenido la oportunidad de probar los no ir la línea de no ir este el black orquid el vetiver grey y el hombre leather el perfume y el normal y pues la verdad es que me han gustado mucho me parecen perfumes con muy buena calidad con una calidad superior y de ahí me entró la idea porque en sepora estos sí no los tienen aquí en aquí en chihuahua y me entró la idea de probar los de tabaco vainilla y comenté en otro vídeo que uno de mis alumnos en el vídeo del podcast el episodio 1 comenté como comencé yo en la perfumería y uno de mis alumnos me dio un decant chiquitito de tobacco vainilla de tom ford desde ahí se destapó todo dije qué cosa tan maravillosa entonces como que se abrieron muchas puertas y dije hay muchas cosas por probar en la perfumería no entonces regreso a tom ford y ese es otro 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 perfume que tengo la ilusión de comprarme la verdad el tobacco vainilla el original y también como mi acorde uno de los acordes favoritos que tengo es el de cuero pues me compré bueno voy a cerrarlo para mostrarlo y lo voy a toscano leather de mason alhambra y la verdad este perfume viene así o sea la presentación está súper divina bien bien linda me gusta mucho la presentación y pues bueno este es un perfume que sí obviamente es mucho más tosco en el acorde de cuero hombre es que esto esto huele delicioso a mí me encanta este perfume este he visto algunas reseñas y hay un canal que se llama perfum brothers y hacen la comparación de este con el original y ahí lo están testeando y si dicen que son prácticamente iguales o sea 90% de similitudes solamente que este no tiene tanta frambuesa como el otro no lo sé yo lo que tengo a la mano es este me encanta y me super fascina es un es una presentación o de perfume me aguanta un montón de horas este perfume me a mí me fascina me fascina me fascina lo puedo traer prácticamente diario pero sé que no me cansa eh pero sé que puede resultar muy cansón para los demás porque proyecta porque invade porque es un perfume pues con mucha profundidad con mucha profundidad con mucha densidad entonces puede resultar un poco molesto para los otros entonces también pues no es mi intención a estar molestando a los demás no podríamos decir que el número de atomizaciones puede puede ayudar pero como a mí se me gusta atascarme un poco los perfumes entonces prefiero guardarlo ahorita para para tiempos de frío pero esta cosa está maravillosa de verdad este perfume cuando llegó dije wow wow que es esto no 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 me encantó me encantó o sea la verdad es que está súper chido muy bien dejé dejé este a un lado eternity flame este también ya hablé en uno de los vídeos pasados sobre este perfume hombre esto es una cosa deliciosa este te lo puedes poner en cualquier en cualquier momento también porque tiene tiene ese frescor con la piña tiene su parte de helada no es una cosa de riquísima este perfume me encanta este perfume tiene buena duración tiene buena proyección tiene un aroma muy rico y este tampoco lo podía probar en ningún lugar porque no está o sea está descontinuado entonces pues ni cómo hacerle no así es que también lo compré y dije vamos a ver qué pasa no este vi cuando hizo la reseña javier orgaz y me generó un poco de intriga dije vamos a probarlo y lo probé mamá mía mamá mía buenísimo 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 me encanta este perfume bueno muy bien voy a ir con el último de este perfume van a encontrar la siguiente reseña porque es el próximo el que le toca y este es parte de lo que les estaba de lo que les estaba diciendo hace un momento del tobaco vainilla la verdad es que yo en ese momento bueno en ese momento y ahora o sea así tal cual no me parece un me parece difícil gastarme ocho mil diez mil pesos en un perfume me parece difícil si los gastaría pero pero no es fácil gastarlos sí porque mi presupuesto para comprar perfumes no es tan alto o sea tengo que tener mi estructura un límite entonces como como tengo ese límite pues tampoco no es como que diga voy a gastarme ahorita diez mil en este en otro de crida ventus y pues no yo no 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 tengo esa posibilidad este vuelve a ser lo mismo un acercamiento a un perfume de alta gama un acercamiento a un perfume mucho más caro y pues bueno lo que estoy haciendo es acercarme a los aromas probarlo y de ahí si me gusta pues ver la posibilidad de ahorrar y comprarlos los que sí quiero comprar definitivamente es el toscan leather y el hombre leather si los quiero tener en mi colección no me parecen nada redundantes y entonces podría disfrutar este poniéndome lo como yo quiera atascándome como quiera y para para situaciones un poquito más especiales ponerme el original igual que el red carbón con el hombre leather eso sí los quiero comprar definitivamente como les dije ya al principio el toscan leather pues yo no lo pude comparar el red carbón con el hombre de mano a mano y son iguales así es que por ahí no tenemos tanto rollo pero si quisiera tener el original porque me da como cierta cierto romanticismo tomar esa idea original no yo lo compararía un poco como con el arte y diría bueno pues es que es como tener una obra de un artista original o tener una impresión entonces tener la impresión pues prácticamente es lo mismo no pero pues sabes que si tienes el original pues te genera como esa sensación de que el artista te lo está dando a ti y no de que trae un montón de recorrido y pues bueno ya llegó hasta ti con la copia no entonces para mí es esa idea es respetarlo y me gusta mucho el mundo del arte entonces yo lo lo hago en analogía con esto bueno muy bien el otro ahí les va otra presentación muy linda por eso quise dejar la caja y es el aljaramein amber wood tobacco edition vean que caja tan bonita está súper lindo bueno muy bien este perfume es el que les comenté en el episodio 1 váyanlo a ver de que este perfume se lo puse a un amigo una atomización y le duró hasta el día siguiente o sea es una cosa bestial 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 hombre es una cosa deliciosa en serio huele súper súper rico déjenme déjenme sacar un un secante y los tengo porque los mandé a pedir dije bueno luego luego para testear a mí la verdad no me gusta mucho ponerlos en secante porque siento que cambia un poco la estructura del aroma pero ya que los conozco los perfumes pues los puedo poner aquí y hacer mis comentarios ahorita me aventé 13 nada más por loco qué cosa tan rica es esto huele súper rico de verdad ya estoy deseando que llegue el invierno para ponerme este perfume este es una presentación de caray dónde viene creo que son 50 mililitros o 70 mililitros no recuerdo bien pero no viene aquí no no viene no viene no viene pero bueno este tobacco edition es el es el dupe de este tobacco vainilla de tom ford y este es un perfume delicioso 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 de verdad este es otro éxito de compras ciegas en serio me encantó este perfume tiene unas notas súper ricas se siente un tabaco así como si voy a ponerlo de esta manera no imagínate que abres una caja de cigarros unos cigarros pues más o menos finos más tirándole un poco a puro y lo abres no esa hoja del tabaco y luego el tabaco molido adentro y lo hueles es esto esa sensación y luego agarras una vaina de vainilla y la abres y empieza a explotar el aroma y los pones los dos juntos prácticamente es eso hombre súper masculino delicioso con unos toques dulces no empalaga pero tampoco se va mucho hacia lo denso o sea ok este perfume yo sí lo podría considerar un poco más lineal ok en su estructura aromática desde la salida hasta su fase de muerte si es más lineal pero es una cosa que vas a disfrutar muchísimo muchísimo porque su aroma es delicioso entonces desde que te lo pongas te van a decir que rico hueles te lo puedo apostar o sea es una cosa increíblemente deliciosa entonces también obviamente como me gustó tanto este perfume también tengo la ilusión de comprarme el original pero pues imagínate estamos hablando de que si me compro el toscan leather y me compro el tobaco vainilla tom ford yo estoy hablando casi de 20 mil pesos mexicanos entonces pues si es bastante lana no y luego ya si le meto al al hombre leather pues estaremos hablando de casi 24 mil pesos en tres perfumes entonces es mucho dinero entonces tengo que irme poco a poco si los quiero comprar porque estos tres me encantan entonces la verdad es de que este me va a durar años o sea años porque aparte de que tengo varios perfumes pues imagínate o sea te pones bien poquito y te aguanto un montón o sea cuando te lo vas a andar acabando no y luego por el tipo de aroma por el tipo de aroma pues solamente lo vas a poder usar bueno yo yo lo usaría en ocasiones especiales porque tiene un aroma súper especial para unos eventos principalmente para eventos yo debería para eventos eventos de noche en época de frío eso es lo que yo haría con este perfume muy bien pues bueno ahora sí eso ha sido todo en este vídeo espero que no se les haya hecho muy largo espero que les haya gustado el vídeo por favor dejen sus comentarios que opinan sobre estas compras llegas que fueron un éxito díganme si a ustedes también si tienen alguno estos perfumes si les gusta o si les gustaría comprarlo yo la verdad me arriesgué y gané gané en estos aromas todos son súper diferentes todos son súper buenos con muy buen rendimiento con unas estructuras riquísimas y súper lindas así es que pues bueno eso ha sido todo muchas gracias por haber visto el contenido y nos vemos en el próximo vídeo bye bye